Ya. Comenzamos, ¿no? Sí. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario ordinario virtual del Grupo Peruano de Historia del Derecho y de la Justicia del Instituto Rivaguero de la Pontificia Universidad Católica, los cuales son los organizadores del mismo y cuya coordinación general del citado grupo de investigación es el doctor Carlos Augusto Ramos Núñez, con la coordinación adjunta del doctor José Carlos Fernández Salas. Siendo así, se da la apertura del presente evento académico. En este momento procederemos a dar un saludo cordial a nuestros distinguidos académicos, docentes, participantes e interesados asistentes. Buena tarde al señor doctor Renzo Nores, investigador y docente universitario, al señor magister Ernesto Jorge Blume Rocha, investigador y también docente universitario, al señor magister Freddy Rolland Centurión González, investigador y docente universitario, al señor abogado Walter Antonia Banto Rojas, investigador, así como también a todos los demás asistentes. Bueno, en este momento, el presente evento académico constará de dos partes. Primero, la presentación de la reseña como homenaje a la carrera profesional y producción académica, y a su vez por el lamentable fallecimiento del distinguido señor doctor Alejandro Guzmán Brito, cultor y promotor del estudio de la historia del derecho, entre otros, que también fue muy allegado a nuestra cultura peruana. Se expresan las sentidas condolencias a su familia y a la comunidad académica chilena. En esta ocasión, la exposición la realizará el señor abogado Walter Anthony Abanto Rojas, y segundamente se tendrá la exposición del tema en base al libro del mismo nombre que es La justicia militar en la historia del Perú, por parte del señor magister Ernesto Jorge Blumer Rocha. El propósito de este evento es invitar a la reflexión sobre las formas de abordar el derecho, la relevancia de la interdisciplinaridad y el repensar constante del orden jurídico. En cuanto al procedimiento a realizar para la intervención en la ronda de interrogantes, será al final de ambas exposiciones, para lo cual dar su nombre completo, profesión u ocupación y expresar con precisión la pregunta que quiera hacer. Gracias. Ahora se da inicio al evento en sí, con la participación del señor abogado Walter Anthony Abanto Rojas, cuyo CV u hoja de vida referencial breve es la siguiente. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del presente Grupo Peruano de Historia del Derecho y de la Justicia del Irapu, y actualmente es estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales de Florida International University, en Miami. Su campo de investigación es el pensamiento jurídico del derecho internacional en el siglo XIX en América Latina, y respecto a su producción académica, ha escrito diversos artículos, como el genocidio armenio y la problemática en relación con su calificación jurídica, en Pólemos, portal jurídico interdisciplinario del 2020. Educación legal y el derecho de gentes en el peruano el 2018, entre otros. Ahora presenta la reseña titulada, el ilustre doctor Alejandro Guzmán Brito. Bueno, doctor Abanto, adelante. Bueno, bueno, no me había dado cuenta que mi micrófono está apagado. Esto, sí, voy a compartir con ustedes una pequeña, esto, una pequeña diapositiva, una pequeña exposición. Esto, y me dicen si se ve. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? No. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, sí lo veo. Bien, esto, mi primera presentación justamente ocurre por el sensible fallecimiento del doctor Grito. Tuve la mala suerte de enterarme por esto, a través de un mensaje del doctor, esto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el doctor, esto, Pablo Ruiz Table. Esto, y bueno, me afectó mucho, me afectó bastante, y bueno, creo que esto es una, bueno, un pequeño homenaje a su memoria, y esto, bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Acá está. Ya, perfecto. El doctor Grito, o Guzmán Grito, se licenció un abogado en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, en el año 1970. Luego, este título lo comodé en España en 1962. Tuve un diplomado en ciencias políticas y administrativas en la Universidad de Chile en el año 66, antes de titularse como guao. Y esto es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en el año 64, y su tesis está ahí. Su tesis, esto, se llama tres estudios en renombramiento de tutor en el Derecho Romano. Bueno, bien, ahí se puede ver, ahí está su titulación, esto como doctor, y esto, el que le pone justamente el gorrito de doctor, es el doctor Francisco Pons. Bien, ¿por qué es importante estudiar la figura del doctor Grito? Bueno, es uno de los pocos personajes en América Latina que estudia el Derecho Romano en serio, el doctor Grito es bellista. Es muy importante también respecto a la filosofía jurídica, y vamos a ver por qué. Y es un digno contundiador, es un maestro, uno de los primeros historiadores e investigadores del Derecho Romano, que es el doctor Álvaro Dors. Bien, perfecto. Yo lo que hice, he hecho, ha sido seleccionar cuatro obras de importancia, el del doctor Grito, que han marcado cierta relevancia en la obra jurídica en América Latina. La primera obra que ven ahí es una obra muy importante que se llama Vida y Obra de Andrés Bello, en donde se resalta la importancia de este autor en el estudio y la difusión del Derecho Romano. Y es fundamental, ¿por qué? Porque a raíz de este estudio del Derecho Romano, Bello lo va a entender como algo elemental para la ciencia jurídica. Y por ello empieza a enseñar este curso en diferentes universidades en Chile. Bueno, Bello, en este estudio, que hace el Gustavo Grito, Bello va a hacer resúmenes del famoso texto de Johannes Ginesius, que son los elementos, y va a estudiar las instituciones del Derecho Romano también. Inclusive para Guzmán, este estudio de Bello es algo muy importante que se va a ver reflejado en el Código Civil chileno, es lo que menciona este autor en su texto. Lo más resaltante de este libro es el capítulo 11. El capítulo 11 de este texto, que se llama Bello, dos puntos, codificación del Código Civil, en donde justamente va a desarrollar la idea de la influencia que hay en Bello respecto, y cómo lo trabaja, y cómo trabaja el Derecho Castellano, el Derecho Romano, el Derecho Canónico, y el Código Civil francés. Y es uno de los primeros autores latinoamericanos en usar dos famosos autores franceses, que creo que los historiadores del Derecho sabemos quiénes son, que es Potier y Devin Kut. Perfecto. Bien, la segunda obra de importancia es el texto que van aquí, que se llama La influencia de la filosofía en el Derecho, con especial alusión al concepto de relación jurídica. ¿Por qué es importante? Porque acá voy a estudiar a dos juristas romanos, que son de vital importancia y que no tienen, al menos desde mi experiencia en Perú, no han tenido mucho estudio, que son Ulpiano y Gallo. Y justamente lo hace a propósito para darle espacio a estos dos y dejar a Cicerón de lado. Entonces, es más, inclusive en ese texto lo que hace es tomar ejemplos de los mismos textos de esos dos autores, para entender el entendimiento romano de derecho. Ahora, yendo al punto central de este texto, lo más bonito es que él hace la distinción entre el Derecho Romano y el Derecho Natural Racional. Este texto es uno de los textos pioneros en hacer esta distinción que hay justamente entre el Derecho Natural Racional y el Derecho Romano. Y va a citar a Pufendor, que ya es un tralógica, y claro, obviamente al inicio del texto, cuando trabaja el piano, ya más adelante va a trabajar a Pufendor, pero justamente ahí hace diferencias, hay distinciones, no es lo mismo. El mismo, esto, Guzmán Brito se da cuenta de esto. Y eso es algo brillante, brillante y bueno, a mí me gustó mucho cuando le hice el texto que les menciono. Después de Pufendor va a trabajar al doctor Kant. Y a Kant lo trabaja muy bien a través de su texto Metafísica de las Costumbres. Y es acá en este texto, por si yo creo que pocas personas han leído a Kant, y pocas personas saben que Kant ha trabajado Derecho, donde justamente en ese texto Metafísica de las Costumbres se trabaja el concepto de Derecho. Y ahí justamente Kant, con los juristas romanos que he mencionado anteriormente, hay diferencias, ¿no? Y justamente esto Guzmán Brito llama la reflexión, y que a través de la filosofía del Derecho interpretemos a estos diferentes juristas y autores que tienen justamente una diferente época y diferente tiempo y espacio. Bien, este texto, el cual es muy, muy importante, como pueden ver, se encuentra dentro de la Universidad de California, es un texto que, bueno, lo escribió Bernadino Bravo Lira, y el prólogo, y esto lo hicieron los dos en conjunto, la introducción de esto a este libro. ¿Por qué es importante? Bueno, para empezar, Bernadino Bravo Lira y Alejandro Mambrito eran los padres, por así decirlo, de la historia del derecho en Chile. Y bueno, en este apartado se nota el pensamiento en conjunto de los dos. Este texto está conformado por cuatro grandes apartados, yo solamente me voy a fijar en el primero. El primero se llama Introducción, los puntos, el derecho indiano y sus raíces europeas, derecho común y propio de Castilla. Y acá hay un montón de citas, un montón de trabajos, y como se menciona al inicio, esto es lo extraordinario, se hace algo que no se había intentado antes, que es el flujo y reflujo, cito a mí mismo en el texto, flujo y reflujo del derecho común en América Latina desde su descubrimiento hasta la codificación. Lo que se busca es justamente entender cómo el derecho que había en Europa llega a América Latina y hay comunicación entre estos dos espacios distintos. Esto es lo extraordinario de la introducción de ese texto y la armonía y el entendimiento mutuo que hay entre estos dos grandes juristas. Algo que no se había hecho antes, y es lo que logran hacer estos dos autores. A lo largo de esta introducción se repasan conceptos del derecho natural, el ius comune y la literatura jurídica de la época. Voy a mencionar algunos autores. Está León Pinedo, Escalone Agüero, Murillo Velarde, Solórzano Pereira y Evia Bolaños. Para mencionar algunos autores de los cuales, por eso la obra, esta parte es esto, la línea óptica es algo extraordinario. Un diálogo constante de fuentes, es impresionante. Bien, la forma como finaliza esta parte del texto, de este libro, es que van a concluir que existe una relación entre el derecho indiano y el derecho común. Y eso de ahí, desde mi óptica, es valioso. Es un texto que se debe revisar, muy poco conocido en el Perú, más conocido afuera, pero muy poco conocido en el Perú. Bien, y sobre el cuarto texto, creo que esa es su obra más conocida, la más difundida, se trabaja mucho en la Universidad de Chile, que es justamente Derecho Privado Romano. Bueno, acá se trabaja algo, bueno, lo novedoso de este texto es que se trabaja algo muy interesante, que es el estudio del just militare, ¿no? ¿Y por qué se trabaja el estudio del just militare, o el derecho militar? Ya que acá tenemos a alguien que trabaja el derecho militar. Porque se habla acerca de los testamentos de los militares en Roma. Es algo que muy, es uno de los pocos acápites, o unos pocos libros que tiene este tipo de acápites. Y bueno, un mambrito lo trabaja de una manera extraordinaria y única, ¿no? Bueno, en este texto, que está dividido en dos tomos, se trabaja las instituciones de Justiniano, el Digesto, el Decreto de Garaciano, el Corpus Iuri, y esto... Bueno, se hace la distinción entre derecho público y privado, lo que los romanos entendían sobre esa distinción. Y bueno, básicamente eso es lo que trabaja en el texto. Es un texto más que todo de referencia para estudiantes, pero muy, muy importante esto respecto a algunos acápites que he mencionado. Bueno, y respecto al texto, ya llegando al final, hay una frase muy célebre que al menos en la Universidad de Chile se usa, que es justamente el problema de la educación en Chile son los pedagogos, ¿no? Los pedagogos no lo dicen por los que trabajan en educación, sino los metodólogos, ¿no? Los que te dicen, ¿no? Hay que hacer una introducción, hay que hacer esto, ¿no? Hipótesis, estado del arte, y bla, 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 bla. Ya, esto... Como que no estaba muy de acuerdo, doctor, con ese tipo de cosas, porque él prefería la creación por sobre la idea esta metodológica tradicional que siempre se ha venido. Y bueno, es algo que yo me apropio y yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que, entre comillas, es una metodología tradicional, ¿no? Es algo que corta ideas, que no te ayuda a producir, y por el contrario, es limitante, ¿no? Y bueno, con eso les agradezco, esa ha sido mi exposición de hoy, espero que haya sido de su agrado. Y ahí está el doctor este buen mambrito. Muchas gracias, este, doctor Abanto. Muy interesante, siempre es un aporte que nos brinda, y para las preguntas, como ya había expuesto en un principio, lo haremos al concluir con la segunda presentación. Bueno, finalmente se tiene ahora la participación del señor magíster Ernesto Jorge Blumerrocha, cuyo CV u hoja de vida referencial breve es la siguiente. Es abogado por la Universidad de Lima desde el año 2004. Es egresado de la maestría en Historia de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, asesor legal del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú desde el año 2016. Fue coordinador adjunto del Grupo Peruano de Historia del Derecho y de la Justicia del Instituto Rivaguero de la Pontificia Universidad Católica desde mediados del año 2014 hasta el año 2020. Ha sido docente de la Universidad Científica del Sur. Es director del Taller de Investigación en Historia y Justicia Militar de la Universidad Autónoma del Perú desde el año 2017. Es autor de los trabajos Conceptos Básicos sobre la Historiografía Jurídica 2001, La Justicia Militar en la Historia del Perú que fue su tesis de licenciatura en el 2010 y La Justicia Militar y su Desarrollo en la Historia del Perú 2015. En cuanto al libro La Justicia Militar en la Historia del Perú del citado autor fue impreso por la editorial Adrus Sociedad de Responsabilidad Limitada el año 2010 inmediatamente después de que se licenció como abogado cuyo libro tiene 265 páginas fue presentado por el doctor José Silva Santisteba prologado por el doctor Carlos Augusto Ramos Núñez y consta de dos capítulos. Es así que ahora presenta su ponencia titulada La Justicia Militar en la Historia del Perú. Adelante Magister Blume. Bueno te agradezco Miluska por la por la presentación este libro La Justicia Militar en la Historia del Perú ¿no? Perdón hay un comentario acá en la en la en la parte de comentarios que no lo entiendo lo que sí quiero plantearles es lo siguiente miren mi libro fue publicado el año 2010 fue presentado en el Instituto Arribahuero es un libro que ya se presentó hace poco en el mes de julio el doctor Renzo Nores González me 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 comunicó que este libro ¿no? espero Renzo que coincidamos ¿no? o hay algún inconveniente este libro lo lo está 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 la venta pero es un libro ya que tiene bastante tiempo y que probablemente por el tiempo transcurrido ha tenido muchas reformulaciones el tema entonces lo que yo les quiero plantear es a modo un poco de presentación de una serie de enfoques que bueno lo someto al debate y a la discusión del grupo quiero empezar diciendo algo sobre el discurso que hizo nuestro querido amigo Tony Walter Abanto a quien felicito por su ingreso al doctorado de la Universidad de Florida sobre el tema de los testamentos militares yo hice un estudio en el libro basado en la obra Alejandro de Bacardi del derecho militar en España y sus indias el tema de los testadores lo he estado buscando ¿no? pero no no lo encuentro ¿no? en todo caso este sería bueno que Tony nos precise ya después los documentos a los cuales él se ha referido pero en todo caso yo me voy a referir de una manera bastante general al tema yo les he alcanzado una reseña tengo que explicar todo esto porque si no después no se me va a entender que espero que la hayan leído lo interesante acá hubiese sido que ustedes puedan leer el libro entonces si la doctora Miluska ya tiene el libro sería muy interesante que todos ustedes puedan acceder a este libro a mí la verdad les digo con suma humildad me da una gran satisfacción que este libro se siga vendiendo para mí fue muy difícil realmente y les digo con sinceridad sustentar la tesis y después el hecho de que se haya publicado y que se difunda me parece algo encomiable y yo se lo agradezco a las personas que digamos se dedican a esta actividad editorial que han permitido que esta obra que yo pensé que ya estaba dormida en el tiempo ¿no? no se hiciera ¿no? bueno lo que yo les quiero plantear es lo siguiente primero esta investigación efectivamente como dice la reseña la realicé con la finalidad de explicar el desarrollo que ha tenido la justicia militar en el Perú desde el Vierreinato y la especial incidencia como lo he mencionado se da en los delitos y faltas ¿no? ya que la justicia militar es una rama dedicada a investigar su gravedad con penas que podían ir conforme al código de justicia militar de 1980 promulgado el 24 de abril de 1980 desde la multa hasta el arresto este código ya no está vigente es muy importante para estas exposiciones siempre revisar la bibliografía los temas jurídicos penales militares son bastante especializados y el fuero militar no existe porque ustedes deben recordar que desde la edad media estos fueros tenían un carácter personal actualmente ya no hay estas cuestiones personales váyanse al artículo correspondiente de la constitución que la ley debe explicarse por la naturaleza de las cosas no por la naturaleza de las personas si la justicia militar existe actualmente y tiene una razón de ser como tal es por la existencia del denominado delito de función delito que solo cometen aquellos que tienen la condición de militares y dentro de una acción militar debidamente determinada lo cual lleva a una especificidad que requiere una especialización debida en la materia y que ha hecho que hasta nuestros tiempos hayan jueces y tribunales militares entonces yo estoy estableciendo acá una diferencia con la figura del fuero que viene desde la edad media continuando con lo que ustedes han leído este libro tiene dos capítulos Miluska se ha hecho referencia al prólogo del doctor Carlos Ramos Núñez quien no solamente fue su asistente de cátedra humildemente lo digo en la Universidad de Lima el doctor Ramos después se vinculó a la Universidad Católica la Universidad de Lima es una universidad que mayormente perdón que haga estas explicaciones pero la presentación de Miluska me lleva a ello y también voy a aclarar estoy por sustentar porque siempre he hablado todas las cosas que refieren a mi carrera profesional con la sinceridad y humildad en el caso yo no voy a hablar de otra manera yo estoy por sustentar la tesis de maestría soy egresado de la Universidad Ilustre Universidad Nacional Mayor de San Marcos pero me encuentro a puertas de hacerlo creo que en mi hoja de vida estaba el hecho de que era egresado pero magíster voy a ser me van a tener que dar el título correspondiente y ya ustedes por las vías correspondientes se informarán yo agradezco nuevamente que se me haya dado la oportunidad de ayudar al Instituto Río Aguero cuando se me ayudó pero ese no es el tema de mi exposición en el primer capítulo se va a analizar el desarrollo legislativo que el derecho penal militar especial ha tenido a través del tiempo ¿no? ¿a qué me refiero con esto? acá y por eso sería importante tener el libro pero veo que de repente ustedes no lo tienen y si lo tienen lo elogiaría porque es importante tenerlo pero yo se los puedo hacer llegar claro un libro para el grupo ¿no? si hay algún interesado de manera particular me tiene que hacer llegar el mensaje para poder hacérselo llegar yo personalmente ya presenté este libro y perdón que se lo digo José Carlos Fernández yo sé que tú eres amigo de todos pero las cosas hay que decirlas como son este libro se presentó antes el doctor honores se sonríe el doctor honores sabe que lo que digo es verdad pues el tema se ha redescubierto el libro está a la venta entonces ya hay un interés porque es una obra que se está difundiendo yo por eso con humildad lo digo acepto este este hecho si es para llorar ¿por qué? porque era un tema que ya estaba antes ¿no? ya se veía desde antes ya tienen que comprarse el libro pues y si no lo consiguen se contratan con el libro ya a ver un ratito hay un tema que empieza el libro que es el marco histórico del derecho penal militar español el libro puede parecer muy desordenado ya en su estructura ya yo personalmente hubiese querido que primero se leyera el libro pero entiendo que acá nosotros en el dinamismo que tenemos del seminario tampoco podemos estar pues en esa situación de postergar continuamente las cosas de tal manera que había que entrar de lleno al tema y por lo tanto pues había que hablar de eso en la primera parte del libro yo me refiero al marco histórico del derecho penal militar español en la edad antigua cuando el nombre del libro se refiere a la justicia militar en la historia del Perú se refiere al desarrollo del tema en diferentes etapas pero al ser una tesis de licenciatura tenía el problema de que era un poco desorganizado esto de las etapas y yo tuve como uno de mis profesores informantes al doctor Carlos Ramos Núñez quien yo sé que valora lo que el esfuerzo que yo he hecho y bueno todo lo que se ha hecho para sí es lo que hay que hacer tener el libro muy bien acá el comentario de uno de nuestros miembros del seminario es que es lo que hay que hacer entonces pero yo sé que hay un interés también por explicar estos temas y por entenderlo en la primera parte se habla acerca del marco histórico del derecho penal militar español acá brevemente se habla de lo que fue la evolución del derecho penal militar en Roma hay que distinguir dos cosas que en Roma había un derecho disciplinario militar propiamente y un derecho penal militar diferenciado de este entonces había que diferenciar entre infracciones disciplinarias sí Tony pero el libro hay que tenerlo antes ya respondí bueno muchas gracias es que me escriben por el chat entre infracciones disciplinarias y tenales correspondiendo al mar al mando militar la corrección de estas conductas y la imposición de estos castigos ¿no? entonces principalmente eso es de lo que trata y había ciertas figuras en la época digamos romana como las figuras de traición sedición cobardía desobediencia omisión de incorporarse a filas guerreras abandono de excepción autolesiones que son materia de un énfasis especial dentro de lo que es el capítulo uno del libro para empezar a ver un poco el contexto en el que se desarrolló el derecho penal militar a nivel mundial de esta manera continuando con esta suerte de pincelada de panorama histórico de lo que acabo de mencionar me voy hacia el siglo veinte ¿no? hacia el siglo veinte ustedes dirán ¿por qué este desorden de ideas? recordemos que es una tesis de licenciatura la tesis de maestría yo ya la llevo trabajando bastante tiempo con mi asesor a mí me gustaría invoco acá a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenga una mayor agilidad administrativa no es una queja tampoco no quiero salirme del tema pero hay que tener una mayor apertura de nuestros grupos hacia todas las sedes universitarias escuché una propuesta del doctor Honores respecto a que el grupo se presente también en otras sedes la Universidad Católica sienta derrotero pero también debemos estimados amigos yo soy de la Universidad de Lima hacer llegar estos planteamientos a otras sedes universitarias estamos en un país que es pluridiverso ¿no? entonces tratemos de eso ¿no? bueno volviendo al tema de mi exposición perdón que me salga tantas veces pero entiendo que también estamos en un seminario y podemos pues salirnos un poquito a veces de ciertos protocolos en el segundo capítulo yo ya entro a hablar un poco de la importancia de las garantías judiciales como la independencia o la imparcialidad en el caso del juzgamiento dentro de los tribunales dictales esto está basado en un artículo del año mil novecientos noventa y ocho del jurista Luis Francia Sánchez hubo toda una discusión ¿no? ¿por qué me referí primero a la época romana? porque antiguamente el derecho penal militar ¿no? estaba claramente establecido dentro de lo que eran las figuras penales de tal manera que es un derecho de larga data pero hay que siempre partir de esta diferencia se entendió primero como un fuero personal estimados amigos eso ya no existe ¿ya? no es porque son militares los que desarrollan las acciones que existen del derecho penal militar no es así Luis Francia Sánchez es del grupo de juristas que ha tratado de hacer ver que esta justicia militar debe estar perfectamente enlazada con la justicia común no tiene sentido y esto es discusión todavía entre los especialistas pero estoy hablando de Francia un poco usando la historiografía tradicional porque no es mi punto de vista ¿no? estoy siendo un poco positivista estoy entrando un poco a lo que dice Francia ¿no? Francia lo que nos dice es que la sala militar o la sala especializada en lo militar no tendría pues razón de ser la idea acá sería crear dentro de lo que es la estructura del aparato de justicia ley orgánica del poder judicial decreto del año noventa y tres digámoslo así un ordenamiento ¿no? en el que se permita que dentro de lo que es los temas finales se vea el tema penal militar pero siempre está el tema este largamente dicho de que los que ven estos temas tienen que saber los valores y principios inherentes a la vida militar y tienen que tener experiencia ¿no? en tácticas disciplinas en estrategias militares ¿no? un abogado especializado en lo militar bajo esa premisa tendría que ser alguien pues que tiene una formación militar y que por lo tanto tiene que haber pasado por experiencia militar eso evidentemente es cierto en el sentido de que muchos de los que trabajan estos temas es verdad históricamente tienen un grado militar pero la tendencia actual es que los abogados civiles también se especialicen en esos temas lo que hay que entender acá siempre es lo que es el delito de fracción no es que porque se usan las instalaciones militares se cometen delitos militares no es porque bienes militares son fraccionados que se cometen delitos penales militares no es porque personas que de repente no están en servicio cometen delitos militares es porque el tipo de acción cometida se ajusta a un tipo penal que está en el código penal militar específicamente señalado pero este código penal militar vamos a decirlo así se basa evidentemente en los principios y valores generales del derecho penal común es indudable que hay una interrelación entre las dos áreas pero estamos hablando también por otro lado de campos del derecho distinto ¿por qué? porque la justicia militar aún en nuestros tiempos tiene un sistema jurisdiccional propio que dé sus propios casos y que vamos a decirlo así claramente no depende del control de otras autoridades judiciales los principios y valores unidad independencia imparcialidad exclusividad no publicidad son compartidos también por la justicia militar lo que Luis Francia y otros abogados a veces decían era de que de que esto llevaba pues a que si estos señores tenían su tribunal y sus jugados no se cumplían esos principios ellos mismos se creaban sus propios principios ¿no? ese es un poco el problema ¿ya? hay temas que yo no los he analizado en el libro por eso era importante que leyeron el libro lo que estoy haciendo es una observación metodológica no vayan a creer que yo vengo acá a crear problemas y no sé qué no es que estoy en mi derecho o perdón no se pueden hacer esas observaciones díganme yo me ajusto a las reglas no pasa nada ya no yo sé que no ya bueno volviendo un poco al tema del libro entonces ya después de pasar de este análisis de Luis Francia Sánchez yo ingreso a una clasificación que propuso en el siglo XVIII Alejandro de Bacardi sobre las personas sobre las cuales ejerció el pueblo y acá pasa un poco lo que le pregunté a nuestro querido compañero Tony Abando yo sé que era un homenaje a Alejandro Guzmán Grito pero tocó el tema penal militar y el tema de los testamentos yo acá en la clasificación que tengo no veo ese tipo pero esta puede ser una clasificación también resumida no puede ser que también esto esté comprendido por otros tratadistas así que me voy a referir brevemente a la clasificación ¿no? no respondiendo a lo que a la duda que puede haberse entrado en mí Tony Walter Abando porque él puede tener otras fuentes que tal vez contrasten lo que yo he dicho ¿ya? este si no las tiene no pasa nada ¿no? este en otra sesión ya podemos ver el tema ¿no? investigamos el primer grupo sería el de los militares en activo servicio que forman parte de la tropa guardada luego viene la mujer hijos y criados de los militares esto es importante ¿no? después viene el cuero de los criados destinados a los trabajos en haciendas los retirados conforme sea su posición esto sí es una clasificación de los cueros personales porque el sistema virreinal y eso también hay que tratar yo creo no es una crítica es un comentario crítica es otra cosa hay que tratar de entrar un poco a los temas de analizar el contexto social ¿no? el contexto social un poco el tema de las clases sociales el tema de los grupos coloniales para entender un poco que en esta época se podía hacer esta clasificación ¿ya? por el tiempo no puedo extenderme más músicos armeros picadores silleros y cuerpos de veterinaria militar viudas e hijos de militares acá sí está el tema al que nos al que se refiere nuestro amigo Abán ¿no? el caso de los de los hijos claro fallecían los militares y en el caso de las viudas podían heredar digamos las contrayentes ¿no? las mujeres que evidentemente recibían esta esta digamos estos bienes ¿no? también está ahí en las familias la misma figura de la dote por descendencia para poder administrarlo ¿no? no hay nada acá de delito de punción no cometamos anacronismo eso es de otra vez los empleados en la administración de justicia en los tribunales militares ¿no? los dependientes del juzgado castrense cuerpos de sanidad militar individuos de la guardia civil mozos de la escuadra presidiarios en áfrica y américa caballeros maestrantes ¿no? y finalmente podemos entender acá a los extranjeros ¿no? tendiendo dos categorías la de transeúntes y la de avecindados estos son términos de la época se pueden hacer analogías con el tiempo presente pero bueno hay acá un amigo que no ha venido yo siempre tengo mucho aprecio y consideración pues uno de los fundadores de nuestro grupo Damián González Escudero que en una conferencia recuerdo que le dijo abiertamente un expositor a mí o a mí usted está cometiendo anacronismo y no le parecía bien entonces yo lo que quiero dejar en claro acá es que yo no voy a cometer el error de meterme a comparar esto con conceptos actuales porque puedo pisar en falso y puedo tener serios problemas en el análisis histórico ya lo que yo estoy ahorita planteando en la clasificación es una clasificación del 18 y debe entenderse de acuerdo a los parámetros y a los lineamientos de aquella época este de repente lo de los testamentos fue hasta cierto momento no es un tema en el que he metido a investigar porque simplemente no lo he visto en el libro pero sería interesante hacer un trabajo acerca de eso bueno en el primer capítulo del libro de esta forma va a tratar de tres temas centrales uno es la visión histórica del derecho penal militar en la época antigua la vinculación que hace Luis Francia Sánchez con los conceptos de independencia e imparcialidad exclusividad unidad exclusividad unidad y publicidad dentro de los tribunales militares para finalmente irse a la clasificación que en el libro derecho militar de España y sus indias hace Alejandro de Bacardi en el siglo 18 yo sustenté en la Universidad de Lima yo no sé de repente en la PUC en la Pontificia Universidad Católica pueden ser otros los criterios pero tuve la gran suerte de que uno el doctor Carlos Ramos fuera uno de los profesores informantes y él estuvo muy contento con el resultado de la investigación en su momento bueno en el capítulo 2 yo ya entro un poco al panorama digamos más amplio de la investigación ¿no? pero digámoslo así sigo en esta suerte de visión un poco recortada de determinados periodos históricos yo hago la siguiente autocrítica de mi persona esta fue mi tesis de licenciatura y para los miembros del jurado tanto para mi asesor de tesis José Palomino Manchevo por si acaso la tesis está en el archivo del Instituto Rivagüero ya entonces si alguien quiere verla la puede ir a ver debe estar no sé lo que pasa es que saben que sucede que yo 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 lo titulé el año dos mil cuatro entonces evidentemente no se ha subido a internet y eso tiene que ser con autorización del autor como corresponde pero ya va a pasar la pandemia y seguro van a poder ir a revisar no se preocupe y ya está publicada pues está el libro ya entonces ya eso abrevia todo bueno el tema es que esa tesis publicada pudo haber generado en el público el lector otro tipo de ideas inclusive la idea de que de repente los informantes fueron hacia otros otros aspectos de la investigación que no eran los centrales y de repente que esta investigación no cumplía los objetivos me someto a la crítica con tu más ya pero si les digo por favor que no pierdan pues la objetividad en el análisis porque si pierden la objetividad y se ponen subjetivos eso no va a estar bien pues vean la investigación como tal y yo evidentemente ya para la tesis de maestría tengo una visión metodológica tengo un proyecto de tesis que me hubiera gustado que me pidan en algún momento que lo muestre ¿no? ya este así es bueno en el capítulo 2 ahí ya entro entonces para ya no no este abobiarlos más ya a lo que es un poco la visión ya densa del tema la visión preliminar fue una visión a modo panorámica de tres temas específicos acá ya si trato de que tenga un orden la visión que se está haciendo y un poco ir hacia digamos temas más concretos pero sigue teniendo los problemas que puede tener una tesis de licenciatura que yo nunca esperé sustentar la visión que se está haciendo la visión que se está usando un poco irام desires Gracias. Bueno, está, estaba, estaba en lo que era el capítulo. Ernestito, permíteme. No me interrumpas, pues, por favor. Unos segunditos nada más, permíteme. No, 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 es que yo soy el expositor, quiero seguir exponiendo porque tengo un tiempo para esto. ¿Cuánto es el tiempo, por favor? 40 minutos, creo, ¿no? No te preocupes. Yo lamento mucho lo que ha pasado. Prosigue, 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 prosigue. Ya, muchas gracias, Miluska. Discúlpame, más bien, si te hice sentir mal, pero es que no me gusta que me pasen estas cosas. Entrando ya un poco a lo que es el capítulo 2, ¿no? Entramos un poco ya, como dije antes, a un análisis más amplio de los temas. Pero siguiendo esta cuestión que tiene toda tesis de licenciatura, de entrar un poco a este análisis un poco variopinto de las cosas, y no propiamente a un esquema claro de análisis de los temas, guardando un patrón cronológico de otro tipo, ¿no? Yo soy muy, este, franco con la universidad que estudié. Creo que hice mucho esfuerzo, ¿no? Pero agradezco los consejos metodológicos que después se me dieron, y también agradezco el apoyo que se me dio para poder apoyar, ¿no? Al coordinador del Grupo Peruano de Historia del Derecho, ¿no? Ya no voy a hablar de eso, ese no es el tema de mi exposición. Bueno, un poco entrando a lo que son los antecedentes históricos, a un análisis como en el esquema que les envié, que espero que hayan leído, si no, obviamente no, tampoco es la idea, pues no se lee el libro, tampoco se lee el esquema, entonces, ¿a dónde vamos? Pablo, pero entiendo que lo han leído, Pablo Casado Urbano, aquí se refiere a los cambios superados en la legislación militar y en el ejército. La Edad Moderna podría constituir una segunda época, eso nos dice él, caracterizada por el hecho de que las normas penales militares se manifiestan formando parte de una legislación específica castrensa. Va a corresponder al nacimiento y proliferación de los ejércitos permanentes en Europa, con una organización y régimen en peculiaridad propio con castigos y penas, representado principalmente por las ordenanzas plantales. Quiero contar algo anecdótico sobre esto, cuando yo escribí este libro, que es mi tesis, publicada, muchos creyeron que yo iba a entrar al análisis de las ordenanzas. La tesis de maestría que estoy haciendo, sobre la cual, bueno, muy pocos me han preguntado, pregúnteme pues, porque entonces, ¿cómo les voy a poder contar del tema si nunca? No es una queja, es un comentario, ya lo dije. El tema es que yo cambié el proyecto, ahora estoy analizando lo que son los procesos del 18 y he entrado al proceso de Tupac Amaru, porque parece que hubo algunas observaciones por parte de los historiadores sanmarquinos sobre este tema para llevarlo por otro lado, ¿ya? No es la historia jamás contada, lo que les estoy diciendo es verdad, y por ahí tengo también alguna documentación, si alguien me la pide, como las cosas entre abogados. No tendría por qué decir esto, pero ya pues nuestra realidad nos lleva ya a muchos problemas, ¿no? Con la finalidad de comprender la naturaleza de las disposiciones jurídicas propias de la etapa en España, Indias y Venezuela, también había que entender acá el análisis, espero que esta interrupción eléctrica no haya originado un desfase en el tema. Ya nos vamos a ver presencialmente, no ha sido culpa mía, bueno, me remito a las pruebas que tengo acá ya, si no me creen, pues. El código de las siete partidas, la recopilación de Indias y la nueva recopilación de Catia. Entonces, acá se señala claramente que entre los diversos fueros que regían en la corona, ya se distinguía el fuero militar. Acá se dice claramente que la autoridad civil tenía derecho a detener al militar que comiera, cometiera delito. Estaba obligada a pasar la causa inmediatamente a los consejos de guerra que dictaminaban en materia criminal o los auditores de guerra a quienes se confiaban los asuntos civiles. Por lo tanto, lo que Tony nos mencionó acerca de los testamentos militares podría ser visto por los auditores de guerra que confiaban los asuntos civiles. Les agradezco, Tony, lo que dijiste, me has permitido introducirme al tema, ¿no? Germán Valda Cantizani también, que fue un analista venezolano en una época en que no había chavismo y nada de esas cosas, cuidado con esos fantasmas, eso ya pertenece a nuestros tiempos, ¿no? Cambia la estructuración militar, ¿no? Por la necesidad de combatir a los corsarios que hacían incursiones en las cosas. Un tema importante acá es la organización militar venezolana de estos tiempos. Acá se ven figuras del ejército que están contempladas también dentro de la legislación militar, sergente mayor, maestro de campo y alférez. Y de ahí, el autor Valda Cantizani, porque también una manera de ver la tesis es en base a los puntos de vista de diversos autores, no es una tesis tan interpretativa, ojo con eso, es una tesis más que todo que trata de ofrecer un panorama de distintas tendencias. Si alguien me dice, Ernesto, tú estás desfasado, tú estás en la escuela antigua, ¿qué te pasa? Bueno, está bien, pues, sí, efectivamente, estoy en la escuela antigua, pero es válido para el análisis, ¿ya? La tesis se aprobó y me pusieron la nota que me pusieron. Yo no voy a hacer hablar de eso, ese no es el tema de mi exposición, ¿ya? En el caso de Venezuela, Valda Cantizani reconoció la existencia acá de los escuadrones de infantería, artillería, caballería, y luego se pasa, o luego va a llegar a las distintas leyes sobre organización de la justicia militar. Pasamos de la época recopiladora a la codificadora. Una de las cosas interesantes que a mí me hubiera gustado plantear en este libro, pero que tal vez si ustedes lo leen lo descubran, y si hay esta gran diferencia entre lo que es la recopilación de la justicia militar y la codificación. Yo no la veo, porque en el caso de las ordenanzas militares, que dirigieron desde 1768, yo veo ahí tres siglos de vigencia, y no creo que haya habido tanto ese cambio, ¿no? En la manera de, digamos, distribuir las normas o de cambiar de técnica legislativa. Esto tal vez sucedió en otras ramas del derecho, ¿verdad? Pero no creo que acá, ¿no? Y no hay una legislación civil militar, por si acaso. Cuando yo me he referido al tema anterior, al que se refirió el anterior expositor, es porque mencionó el tema penal militar. Entonces tengo que decir algo sobre eso. El Código Penal Militar de 1884 va a seguir al Código Militar Venezolano de 1873. Me he quedado con poco tiempo, no ha sido agregue, pero me he complicado. De esta manera, las normas militares, incluidas la de justicia militar, permitieron en Venezuela, España y el Perú, que los países estuvieran unidos políticamente durante las etapas del Vierreinato y la Emancipación. Hay que tener en cuenta que el territorio que ocupa la actual Caracas fue durante buena parte de su desarrollo histórico territorio español en la época del Vierreinato. El capitán general, como líder de las fuerzas técnicas, absolvía los dictámenes que se le ponían en consulta ante los consejos de guerra, donde se veían todos estos temas en grado de apelación. Luego voy a entrar al análisis que hace un abogado, que dicho sea el paso, creo que fue abogado de Vizcarro, me equivoco, a ver, corríjame. Roberto Carlos Pereira Chumis, ¿qué vamos a hacer? Pero fue un analista también en el tema, un buen investigador en temas militares. Ya olvídense de esa cuestión. Yo no voy a hablar de eso, pero puede originar un problema en el juicio. Habla de la evolución de la legislación sobre justicia militar en el Estado peruano durante la República. Y acá pasa a decir cosas que se mantienen aún vigentes en la práctica. Su casi inexistente integración al Poder Judicial, designación de sus miembros por el Poder Ejecutivo, recordemos que es una tesis histórica, solo llega hasta la coyuntura de la década del 80 y del 90, no va más allá, la integración mayoritaria de tribunales militares por oficiales de armas legos en derecho y vocación expansiva de su ámbito competencial. Un tema que también analiza Pereira es la situación de la justicia militar entre mil ochocientos veintiuno y mil ochocientos noventa y ocho. Esto es importante porque justamente esto coincide con las guerras de la independencia que van a pasar a ser las guerras de los caudillos militares. Acá va a estar la disposición del reglamento provisional, el estatuto provisional dado por San Martín. Acá se dice que las leyes que no se opongan a la independencia ni a los principios que establecen esta siguen vigentes y habla específicamente hasta que se dicten los códigos civil, criminal, militar y de comercio. Se van a dar cuenta que había la idea de reformar la legislación militar. Esto no sucede hasta comienzos del ciclo veinte. De tal forma que vamos a llegar ya a una armonía finalmente entre las leyes coloniales militares y las ordenanzas republicanas. Y se va a llegar a esta famosa pretensión a la que se refiere Pereira de conformar un aparato jurídico penal militar organizado. El Código Militar de mil ochocientos sesenta y cinco existió como un proyecto, pero nunca se pudo materializar. Nunca estuvo vigente. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú, y no solo en tema de legislación militar, que hay muchas leyes que evidentemente no tienen una vigencia como tales, no tienen un correlato con la realidad y no se cumplen. Entonces quedan en letra muerta. Y eso pasó con el Código de Justicia Militar de mil ochocientos sesenta y cinco. Pero hay una discrepancia sobre si llegó o no a entrar en vigencia dentro efectivamente de los, vamos a decir, los tiempos que le corresponde hacer. Ya olvídense del apagón, pues ya, eso le pasa a cualquier persona. La aparición del primer Código de Justicia Militar, siempre nos fijamos los defectos en los peruanos. Yo creo que ni con elecciones vamos a salir adelante. No creo en el futuro del Perú para salir adelante. Sí creo que podemos mantenerlo. Eso no es la exposición, pero a veces tengo que decir esas cosas porque me vienen a la cabeza. La aparición del primer Código de Justicia Militar pasa con la aparición de la denominada República Aristocrática. Acá aparece la organización y profesionalización del ejército peruano. Y Pablo Clement va a ser el jefe de una misión militar que va a tratar acerca del estudio de la legislación militar, administración del ejército y reglamentos militares. Acá sobre todo va a fijar Clement en el tema del fiscal como defensor de los intereses del Estado, cómo es nombrado el fiscal y esta sujeción a los poderes de mando y disciplina de la institución castrense. Además de reglas de parentesco, se va a establecer también la competencia de los militares para conocer sobre las deudas que había contraído en campaña. Ahí están también los temas sucesorios. El mantenimiento de una configuración de la justicia militar. Este ha sido uno de los grandes debates. Como un código como el de 1898, que estuvo vigente 40 años, pudo estar tanto tiempo. Yo les voy a decir una cosa, no es por conocimiento de justicia militar. El hecho de que una ley haya estado vigente tanto tiempo no significa que haya sido buena, ni tampoco haya sido que no haya necesitado modificaciones. Simplemente no hubo el interés de hacerlo y realmente no cumplió con los objetivos para los cuales debió hacerse. Es indudable que la justicia militar debió convivir con la justicia común. Haber dado en la época de Fujimori a los militares la potestad de juzgar, vamos a decirlo así, casos de terrorismo, era realmente complicadísimo. Era darles una potestad que no tenían, no fue los fines para los cuales se había configurado este ordenamiento judicial militar. Sucede ya, luego de que pasan, pues, respectivamente los códigos de justicia militar de 1898, 39, también 50, y el código del 63, y luego el código del 80. Esto de las fechas a veces parece irrelevante, pero a mí me enseñaron que de historia hay que ser muy preciso con la fecha. Ya a veces algunos investigadores dan diferentes versiones sobre la fecha. No es que sea positivista, eso es no ser objetivo en el análisis. En el caso de Pereira Chumbe, planteó iniciado el siglo XX una serie de reformas en la justicia militar. Y estas reformas se dieron a través de diversos proyectos que se presentaron al Congreso. Ya he hecho un panorama del siglo XX, o sea, he avanzado muy rápido, he llegado al siglo XXI, ¿no? Pero acá el problema era que se pensaba que solamente se quería cambiar la legislación militar, ¿ya? Por el tema de que había incluido los casos de terrorismo. No era ese el punto. El punto era hacer una legislación que verdaderamente pudiera, digamos, estar a la par con los tiempos en que casos como el de los desaparecidos de la cantuta, que si leen el libro lo van a entender muy bien, porque yo detalladamente lo explico ahí. Tienen que leer el libro, ¿ya? Para evidentemente tener un análisis bastante profundo del tema, ¿ya? Otro tema importante acá es lo que pasa, por ejemplo, me voy un poco al esquema desordenado que tiene el libro, ya siendo una autocrítica después de que han pasado este quince años, ¿no? De la presentación y varias, una década desde que se publicó y se presentó por primera vez, ¿no? Creo que Miluska estaba en la presentación de ese libro. Ella es una de las fundadoras del grupo también, ¿no? En esos tiempos. Ya a veces, bueno, ya. Las funciones del auditor del concepto de guerra se limitaron a las estrictamente jurisdiccionales, transfiriendo las funciones administrativas que se hacía a la asesoría jurídica de guerra. Se aumentó en uno el número de miembros del concepto supremo de justicia militar, permitiendo con ello que la Fuerza Aérea cuente con dos vocales en dicho órgano militar. Un tema que también se habló mucho fue el tema de la inclusión de los civiles en los tribunales militares, ¿no? Porque se pensaba de que esto puede ser uno sabía el sistema de justicia penal militar, ¿qué podían entender los civiles sobre estos temas o qué tan boxos podían ser en la materia? Mucho se ha confundido esto y perdón que sea tan reiterativo con el tema del fuero personalísimo, ¿no? Que sea por las personas que se decide esto. Yo creo que hay que decirlo por el conocimiento. Yo me he interesado en el tema, pero yo no creo que estaría preparado jamás para integrar un tribunal militar y tampoco creo que hubiese sido conveniente para mí integrarme a las Fuerzas Armadas porque mi análisis se hubiera vuelto muy subjetivo. Desde esa posición externa tengo una visión que de repente no va justamente defendiendo intereses personales de instituciones. Trata de ofrecer, como dije, un panorama general. Hay otro tema que está en el esquema que yo les he dado que es el caso del juicio sumario contra Edwin Catahuala. Esto para muchos especialistas ha sido catalogado como un proceso penal militar desarrollado en tiempo de guerra. Esto evidentemente lleva a múltiples interpretaciones, pero el problema acá está en que si uno trata de pensar que la legislación para estas poblaciones indígenas de esta parte del continente tenía que verse con la perspectiva de los españoles, entonces podemos caer en un graso error. Yo creo que este es un caso de un juicio político, un juicio que, vamos a decirlo así, no tenía fundamentos legales y no vamos a irnos ni al derecho natural ni a vamos a decir irnos a las teorías de Grocio o a las otras teorías de otros especialistas, Lombrosio, no tantos de esa época que me han mencionado desde hace tiempo, sino el tema de que son dos civilizaciones distintas. Pero hay un tema acá real, es el tema de que Atahualpa había usurpado el trono, no el trono, sino el mando, la dirección trono es un término muy hispanista de a quien le correspondía, de tal forma que él no era pues el inca y necesitaba una sanción por él, pero el tribunal militar, este es un caso de juicio penal militar porque es una corte militar, pero la causa o los delitos no eran militares. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Los cargos de requisida, fratricida, homicida, inmoral, rebelde con tu masa a Dios y rebelde, traidor a su rey, evidentemente entran dentro de este análisis, ¿no? Dada la premura en estas circunstancias, es otra, la gran malitud de las faltas imputadas al autonombrado en Catahualpa y el requerimiento del momento, como yo digo, se tuvo que realizar un juicio lo más breve posible porque las necesidades militares de protección de los españoles sobre la multitud de indios que podía atacar Cajamarca para rescatar al INCA constituían motivos suficientes. Luego, en una parte que yo denomino la justicia militar en el Perú marco histórico, hablo de cómo la ordenanza general del ejército estaba dividida. Basadre dice claramente que esta ordenanza continuó como disposición jurídica vigente en el Perú republicano, ¿no? Reglamentada del pie y fuerza de los regimientos, obligaciones de los diferentes grados de su estado coronel, honores militares, funciones de los inspectores generales, manejo del arma, evoluciones de la infantería, materias relativas al servicio de guarnición y materias de derecho penal militar y su procedimiento. Una parte especial del libro que no solamente la veo desde la posición de Pereira Chumbe, sino desde otras visiones, es la de la misión militar francesa, del coronel Pablo Clement, ¿no? Acá se pensó que el hecho de traer una misión militar francesa que tuviera las leyes modificatorias del código militar francés y el código español de justicia militar, podía realmente hacer que nuestra justicia militar fuera una justicia de avanzada, ¿no? Acá encontramos figuras delictivas de esa época, el salteamiento, destrucción de los telegráficos, ataque a conductores de valijas, obstrucción de vías férreas, secuestros de personas y otros delitos similares. Este código de justicia militar fue utilizado muchas veces para despojar a la justicia común de la revisión de procesos que buscaron sancionar con un propósito político a los que protagonizaron. Acá vemos la calidad y dureza también de diferentes disposiciones. Un tema importante es lo que Palomino Manchego junto con ECO Cruz y César Landa señaló como los razonamientos a favor del mantenimiento de los tribunales militar incluso en tiempo de paz. Ya voy a llegar a las conclusiones, no los voy a agotar más. Asegurar un mejor conocimiento y valoración de los hechos por el jugador, especiales circunstancias, velar adecuadamente por la seguridad del Estado y reproducible ante el Tribunal del Estado. Lealtad y subordinación impedir que la autoridad judicial penetre en la intimidad. Luego también está el tema de la cuestión esta de que en el artículo 248 de la Constitución de Cádiz se señaló claramente los negocios comunes civiles y criminales no habrá más que un solo cuero para toda clase de personas. Esta figura personalísima de la jurisdicción acabó ya con los códigos porque se define que las leyes se explican por la naturaleza de las cosas. Eso hizo que desaparecieron muchos cueros de tal manera que los sistemas de justicia no son los cueros. Esa es una distinción que hago y en todo caso bueno podía haber alguna pregunta sobre eso este trato de resolver esa duda. Un tema importante acá ya avanzando con el análisis es el tema de una famosa tesis que tal vez pocos de ustedes han revisado que se sustentó en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la década del 40 de Luis Angulo Besada que es una visión del contexto de la justicia militar en el año 1940 se refiere claramente al código de justicia militar de 1939 y a las dificultades que tuvo en torno a su aplicación ¿no? Este código estaba dividido principalmente en tres libros organización y atribuciones de los tribunales de justicia militar delitos y penas ¿no? y tercero procedimientos judiciales ¿no? la ley común señala atendiendo especialmente a los fines particulares que viola que si no se llenaran todas las condiciones especiales del fuero militar no habría justicia posible para las fuerzas armadas y ni siquiera fuerza armada este es el análisis que cito textualmente Angulo Besada él nos ofrece en la década del 40 en una de las varias tesis que hay en el archivo de la Universidad Católica sobre estos temas por si acaso esta tesis yo la revisé microfilmada entonces de tal forma que no está creo disponible en internet no sé si la habrán subido entiendo que hay una legislación que señala que desde cierto momento se hace de manera automática pero después es con el permiso del autor entonces vamos a encontrar siguiendo este lineamiento de la jurisdicción militar que desde el código de 1963 la jurisdicción militar se ejerce por razón de delito la jurisdicción conoce las causas contra toda fuerza dotada de armas y la extensión de la justicia militar a toda persona militar o civil por delitos como traición espionaje ultraje a la nación rebelión militar ataque a sentinelo fuerza armada saqueo organización ilegal de agrupaciones armadas yo dije al comienzo de mi exposición que el delito de función no contemplaba la cuestión personal acá estamos hablando de civiles que pueden cometer delitos militares tienen ustedes que revisar el código penal militar donde hay una clasificación de personas con condición de militares están por ejemplo los prisioneros de guerra y en acciones militares en un conflicto bélico a veces pasa de que los prisioneros de guerra pues pueden ser también profesionales especializados que no forman parte del ejército no tienen un grado militar propiamente que entran a combatir de tal manera que pueden ser incluidos dentro de esta clasificación ya entrando al final de mi exposición un tema importante acá que señala Fernando Gerol y Durán es que la suma general de todas las normas jurídicas de índole militar formuladas de modo general y preventivo por el estado a través de sus órganos legítimos forman el derecho militar en sentido objetivo y él se refiere para entender esta denominación a lo que pasaba en Venezuela en 1948 una de las preguntas que a mí se me hizo cuando hice la tesis fue ¿por qué te refieres al año 1948? trata de analizar el tema desde diferentes años no te quedes en el 48 lo que pasa es que este autor hacía un análisis de la realidad penal militar en Venezuela en aquella etapa yo creo que es muy interesante porque siendo un grupo de historia del derecho nos hace entender lo que era la realidad penal militar en Venezuela en 1940 y esto no sirve dentro del análisis comparado otro tema importante es la inexistencia de las cortes conocidas como tribunales de honor en Venezuela en 1948 un tribunal de honor normalmente se relaciona a lo que es un acto deshonroso ¿no? y tenemos pues en la constitución o en el código penal los que son los delitos contra el honor ¿no? daño de coro y dignidad a la persona impuriada ¿no? el tema con la justicia militar está en que no es que haya un honor militar propiamente no es que haya una dignidad militar la dignidad es la misma no hay que pensar que por el hecho de que se define el honor como honor militar ya el honor como principio desaparece no obstante eso la falta la falta de intervención de los tribunales militares por los órganos controladores de la magistratura ahora ya el tribunal militar tiene un órgano de control para estos temas hacía pensar que había abusos y excesos en estos temas y se cometieron muchos de ellos el caso de los desaparecidos de la cantuta claramente lo demuestra y justamente para ya no hacer que la exposición se alargue más de lo debido agradeciendo la invitación que he recibido por parte del coordinador adjunto de nuestro grupo no me voy a referir al caso la cantuta y su desarrollo para pasar a una clasificación que hace Domingo García de la UNDE sobre los distintos modelos de corrección militar en América Latina esto en el año noventa y ocho y luego hacer una lectura rápida de las conclusiones de mi exposición ya los hechos que antecedieron al proceso judicial que se inició con la cantuta que acabó con la vida integridad y libertad de un profesor y nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle de la Cantuta se manifestaron equivocadamente como parte de la política de desorganización de Sendero Luminoso el movimiento revolucionario Tupac Amaro durante el primer gobierno de Alberto Fujimori acá hay distintos análisis de una profesora de la Universidad Católica que tal vez quienes han sido alumnos la han conocido yo la conocí por su trabajo sobre la reforma del derecho penal militar Elena Cecilia Albites Albites que nos explica claramente el tema nos dice así empieza esta análisis el 18 de julio de 1992 luego de la medianoche un escuadrón del ejército peruano ingresó a los dormitorios de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación y detuvo a nueve estudiantes de esa casa de estudios según los testigos las diez personas no fueron informadas de los cargos se les sustrajo de sus habitaciones esto fue sucedido por la interposición del avias corpus por demandas contra la vulneración de la libertad individual seguridad e integridad de los detenidos desaparecidos que estaban contemplados dentro de la figura del avias corpus la reacción ante las sentencias judiciales esto lo dice claramente Cruz y Landa es que se logra comprar una comisión investigadora para el caso de los desaparecidos de la cantuta comisión que finalmente vamos a decirlo claramente no desde mi visión llegó a completar los fines que se había propuesto y esto ¿por qué? porque justamente ya tiempo después va a suceder que amnistía hay una amnistía contra varios de estos involucrados después de un tiempo de haber vamos a decirlo así ¿no? pasado por diferentes controles que hicieron los jueces acerca de su conducta acá claramente hay una infracción también a lo que es el artículo 2 inciso 24 acá PITF ¿no? que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante de hecho finalmente debo decir que cabe señalar que los jueces en este caso hicieron una interpretación constitucional de la competencia de los tribunales militares en determinados casos y la extralimitaron fuera de lo que son los delitos de función y de lo que son el rol que cumplen las fuerzas armadas del Perú y la policía nacional que cuidan por la seguridad del sistema democrático independiente y soberano de esta forma entonces quiero llegar a lo que Fernando Silva Santisteban que la doctora Miluska Fátima se refirió en su gentil presentación el Fernando Silva Santisteban es un famoso antropólogo fue mi profesor de antropología jurídica uno de los más grandes profesores que tuvo en la Universidad de Lima una gran esperanza de que en la Universidad de Lima no estoy criticando a mi Universidad de repente hay alumnos de la Universidad que me están viendo son comentarios y a otra cosa es criticar yo no estoy en desacuerdo con la Universidad yo lo que creo es que perfectamente como todas las Universidades podría crear una escuela de Humanidades Domingo García de la Hunde tal como lo señala Fernando Silva Santisteban hace una clasificación de la jurisdicción militar en América Latina que es muy interesante pero esto vinculado evidentemente a lo que sucedía en el año mil novecientos noventa y ocho ¿no? la capacidad de decir el derecho la capacidad de la justicia ¿no? que va a llevar al respeto de la doctrina constitucional es lo que nos va a permitir diferentes alternativas ¿no? la jurisdicción es única nos dice García de la Hunde la existencia de los tribunales castrenses no deben ir en contra de la unidad de la jurisdicción de ningún país latinoamericano él se va a referir a un cuadro de sistemas de justicia militar que es un cuadro que él califica como mundial anglosajón latino romanista países comunistas sistema de jurisdicción excepcional países ciberamericanos para entrar ya al cuadro de lo que es la legislación militar que se comprende en el Perú él dice entre otras cosas que el modelo iberoamericano de justicia militar es de características especiales no es equitativo aquí encontramos un modelo mexicano un apartamiento de Panamá y Costa Rica del modelo iberoamericano de justicia militar y un modelo venezolano que evidentemente contempla diferentes jurisdicciones a las que califican especiales ya ahí hay que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que es una justicia especial un sistema de justicia como lo menciona muy bien David Lobatón Palacios y otra cosa es organizar la jurisdicción con fines administrativos para poder ver determinados casos ya otra cosa que nos dice Fernando Silva San Esteban a quien le agradezco el prólogo y que lamentablemente falleció muy poco tiempo después jurisdicción militar aparte jurisdicción militar de carácter administrativo caso Argentina jurisdicción militar incorporada sistemáticamente al poder judicial caso Brasil ausencia de jurisdicción militar caso Panamá y jurisdicción militar paralela independiente de la jurisdicción común caso Perú esto era en el año noventa y siete cuando no había abogados militares que hacían el papel de juez cual fue hay que decirlo bastante lamentable esta realidad ya cambió y paulatinamente esta justicia militar se está adaptando a estas necesidades ya espero no haber abusado del tiempo no a mí personalmente y lo digo antes me hubiese gustado que leyeran el libro como anterioridad es un comentario que yo hago pero espero no haberlos cansado ni agobiado por este tema que es bastante amplio ya las conclusiones son brevemente estas ya primera conclusión entre los diversos fueros que existieron en Venezuela durante el guerrinato ya se distinguía el fuero militar en el que la autoridad civil fue requerida para poner en conocimiento de los consejos un determinado proceso segunda conclusión es urgente adecuar al modelo estatal constitucional y democrático instituciones con la justicia militar por las fuentes controversias de su organización y vocación amplificadora los artículos de las leyes y ordenanzas coloniales sobre la justicia militar necesitaron ser aumentadas reemplazadas o mejoradas por nuevas normas republicanas para ser adaptadas al sistema de gobierno independiente y democrático el juicio sumario al INCATAHUALPA se realizó como un tribunal de guerra específicamente preparado y giró en torno a delitos graves tipificados en contra de Dios la religión autoridad estatal y otros como el genocidio en el siglo XVIII se creó el aparato jurisdiccional militar para distintas agrupaciones militares especializados en determinado arte y oficio la legislación militar con la vigencia de las ordenanzas de Carlos III vivió una postración en el desarrollo de sus normas militares y el código de justicia militar de 1865 procuró mezclar distintas reglas pero lamentablemente no estuvo en vigencia el conjunto de facultades que se ejercen para fijar las leyes en un determinado juicio militar ha sido vinculado más de lo previsto al plano administrativo militar y esto está basado en axiomas como la posición jerárquica y la coordinación entre otros ¿no? en la jurisdicción su patel se cumple con total autonomía e imparcialidad finalmente quiero concluir con esta visión puntual de lo que sería ya una inclusión de la justicia militar dentro de la justicia común para evidentemente tener en cuenta que los principios se cumplen en ambos sistemas de justicia la facultad por la que se ejerce jurisdicción se refiere a las siguientes potestades ¿no? relacionadas también con la institución de justicia militar impulso del proceso presentación de medios de prueba de absolución en determinadas materias de lo militar cumplimiento en lo establecido en la resolución final y los modelos de jurisdicción militar en América Latina tienen como casos emblemáticos viéndome a la realidad del año 97 no a la de los tiempos presentes el caso mexicano el caso venezolano el caso argentino y el caso peruano que era motivo de suma controversia en esos años 90 y que actualmente está en un proceso de reforma que no culmina en el que vamos a plantearlo de esta manera ¿no? se han cambiado algunos procedimientos se han cambiado algunos reglamentos pero que desde mi visión la justicia militar está lejos de cumplir los fines para los cuales ha sido diseñada creo yo que el incluir a la justicia militar dentro de la justicia común históricamente no corresponde la justicia militar siempre ha tenido una organización distinta y el tema de los delitos de función es un tema ¿no? que necesitaría una exposición aparte debido a que merece un análisis bastante particular y podría prestarse a confusiones no solamente es el delito cometido dentro de una actividad militar sino que se ajusta a ciertos parámetros que tiene que ver ya con conceptos de la teoría general del derecho el objeto el bien ¿no? la relación jurídica que no necesariamente vamos a decirlo así lo va a entender bien una un abogado un especialista del derecho común porque ahí sí habría que dominar algunas estrategias tácticas conocer un poco la vida militar este es un tema sobre el cual hay pocos especialistas es bastante amplio para hacerle un análisis más exhaustivo y yo humildemente se los he presentado dentro de como dije las limitaciones que de esta investigación sufrieron en su momento y que gracias a editores ¿no? gentilmente hasta nuestros días se sigue difundiendo ¿no? en su momento este el coordinador de nuestro grupo me hizo ver sus observaciones y estoy corrigiéndolas ya para que en la tesis de maestría con una adecuada reformulación rumbo también a lo que es la tesis de doctorado después logre completar estos objetivos estamos en una época de pandemia pero los estudios continúan o continúa y yo les agradezco gentilmente la atención dada a mi exposición así que estoy abierto a las preguntas y al debate correspondiente ¿no? muchas gracias eso es lo que quería decir muchas gracias este apreciado Ernesto realmente muy interesante tu ponencia y la verdad que hay mucho mucho por leer y analizar antes de pasar a la ronda de preguntas solamente quería decirte que en el momento que hubo el corte involuntario por el servicio de internet que tuviste y al momento de reiniciar simplemente quería que me des unos segundos para poder saludar a los colegas que después los logré ubicar con más precisión y era fue algo totalmente involuntario eso sí eso está clarísimo eso está clarísimo porque a mí también me acaba de pasar lo mismo hace unos segundos entonces como te decía yo quería saludar pues a acá al magíster a Esteban también al doctor Yuri Ternero al doctor José Cornejo y en realidad a cada uno de ustedes a todos los asistentes que siempre nos están acompañando bueno volviendo al evento en sí en este momento pasamos a la ronda de preguntas con la mecánica ya indicada pueden hacer las preguntas tanto para Tony como para Ernesto a ver alguna pregunta para nuestros expositores por favor Esteban me parece Miluska quiero hacer una pregunta sí Miluska quisiera hacerle una pregunta a Tony futuro doctor en Ius Gentium y a Ernesto futuro Magister Militum Magister Militum así se llama no Magister Militum era el título de los jefes políticos militares de las provincias romanas durante los siglos finales del imperio romano Constantino Justiniano pero me gusta el título no podría decir en el grado eso sí Esteban si me disculpa Magister Militum porque si no el jurado no sé de repente podría pensar que algo está pasando ahí en el sentido de incluir un poco la cuestión política pero está bien agradezco tu mención no es un juego de palabras en todo caso nos estamos adelantando a la oficialización de tu maestría pues nada más te planteo había que hacer la aclaración creo yo es parte de la sinceridad que no es solo un juego de palabras pero quiero plantearles estas preguntas a nuestros ilustres expositores a Tony hay un tema que a mí me llama mucho la atención en cómo se ha abordado el derecho romano y es que en general yo tengo la impresión de que se ha perdido de vista el componente filosófico y la influencia de las ideas y las reflexiones filosóficas en el derecho romano es como que la idea que ha pasado al vulgo al vulgo digamos jurídico la cultura jurídica general quienes tienen la aproximación superficial al derecho romano es que el derecho romano se hizo al margen de especulaciones filosóficas que eso era un tema de griegos pero que el derecho romano era un tema muy práctico ¿no? muy centrado en regulares relaciones patrimoniales familiares ¿no? y que el factor filosófico no prestó no tuvo mucha incidencia excepto casos como el de Cicerón los principales juristas romanos fueron ajenos a las especulaciones filosóficas yo tengo la impresión Tony de que el trabajo de Alejandro Brito pone en tela de juicio esta apreciación y más bien evidencia el diálogo que hubo digamos entre los juristas romanos ¿no? de la época clásica y la filosofía clásica que quizás claro se perdió de vista porque nos llevó la versión diluida del digesto ¿no? que ya es la época bizantina cristiana y un poco se quiere eliminar este legado de la filosofía de la Roma pagana ¿no? la Roma y la Grecia entonces yo quisiera que nos comentes acerca de ¿cuál es la importancia digamos de tener en cuenta el diálogo que hubo entre la filosofía y el derecho ¿no? entre los juristas romanos clásicos ¿y qué aporta la obra de Alejandro Brito en este aspecto? bueno en el caso de Ernesto yo quería plantearte algunas preguntas sobre las perspectivas de la justicia militar yo creo que más allá de digamos de categorías del Estado constitucional ¿no? de cómo debe ser un Estado constitucional como debe ser la igualdad de la ley el acceso a la justicia yo creo que en temas como el de la jurisdicción militar en realidad lo que está en juego son relaciones de fuerza ¿no? relaciones de fuerza política entre el estamento militar y otros sectores de la sociedad y digamos en el Perú y en Latinoamérica este quizás más para bien que para mal el estamento militar ha perdido poder o sea ya los golpes de Estado no son moneda corriente los Estados destinan menos recursos a las Fuerzas Armadas que cuando los golpes de Estado eran moneda corriente no hay servicio militar obligatorio ¿no? entonces de alguna manera las Fuerzas Armadas han perdido la posición dominante que tuvieron durante el siglo diecinueve y eran parte del siglo veinte y esto se ha en el plano jurídico ha conducido a la pérdida de ciertos privilegios ¿no? que claro varía de país en país por ejemplo en Argentina con Kirchner en dos mil ocho creo que prácticamente barrieron con un foro militar ¿no? o sea se subsumió la jurisdicción común en Perú ciertamente las Fuerzas Armadas han preservado una mayor este poder digamos poder fáctico ¿no? y entonces han logrado que se conserve un foro militar pero se han introducido reformas que lo han acotado en los mil ¿no? que yo creo que reflejan un cambio en la corrupción de fuerza dicha toda esta reflexión de corte más político que jurídico ¿qué cambios avizoras en los próximos años teniendo en cuenta la coyuntura política y social con respecto a la jurisdicción militar ¿hasta qué punto crees que se van a recortar sus alcances sus atribuciones y su llamémoslo autonomía de la jurisdicción civil ¿no? porque está sigue funcionando como un espacio un poco separado ¿no? ¿en qué medida digamos va a haber una mayor penetración de autoridades jurisdiccionales civiles y una reducción de las atribuciones y aquí quiero llevarlo a un último punto que es el tema de las rondas campesinas ¿no? este digamos así como hay un proceso de desempoderamiento de las fuerzas armadas parece haber con el nuevo gobierno al menos un intento de empoderamiento de rondas que puede llamarse milicias grupos paramilitares o rondas campesinas ¿no? dependiendo de qué sesgo tengas pero bueno ya existía desde la construcción del 79 un cierto reconocimiento ¿no? a la jurisdicción constitucional y a las rondas pero tú prevés una expansión digamos si se empoderan más estos actores de una jurisdicción paralela digamos una jurisdicción ronderil de alcance urbano y nacional ¿y qué conflictos puede generar esto con lo con la jurisdicción militar y policial ¿no? y con los intentos de reformarlo bueno estas serían más o menos mis inquietudes ya ¿te contesto Esteban o vamos a esperar otras preguntas? mejor creo que le contesto ¿no? un poco para ordenar el análisis contéstale contéstale tú primero de ahí yo le contesto normal ya yo parto un poco del enfoque ¿no? del que que hice en lo que planteé en mi investigación acerca de la diferencia entre lo que es sistema de justicia y fuero personal no podemos pretender que la justicia militar incluya ámbitos que están fuera y perdón que sea muy reiterativo en esto con lo que es el concepto de delito de función ¿no? algunos administrativistas están hablando por ejemplo acerca de lo que es el delito de función administrativa yo creo que eso es un error de concepto muy grave y creo Esteban que la justicia militar hacia el futuro ¿no? se ve con un panorama bastante sombrío y yo sé yo sé que estamos grabando esta exposición y yo sé también que meterse en temas militares es meterse en camisas de once varas ¿no? así que este prefiero dejar esto con la idea de que la justicia militar necesita un desarrollo mayor ya por parte de los especialistas ya en temas ¿no? que han ocasionado que dentro de su jurisprudencia haya habido conflictos de competencia muchos de ellos los cuales han sido analizados por el tribunal constitucional hay que meterse un poco a los casos en donde ha habido conflictos de competencia propiamente y ahí entender un poco de qué manera podrían hacerse cambios para evitar esta continua confluencia que hay ¿no? de ambas jurisdicciones pero partiendo siempre de la idea de que cuando nos referimos a jurisdicciones nos referimos a la organización porque la jurisdicción es única tú debes recordar cuando yo mencioné en la exposición que en Venezuela hablábamos de diferentes jurisdicciones especiales eso no significa que sean sistemas de justicia distintos en otras palabras el sistema de justicia es diferente y para eso me remito a la investigación publicada en la colección lo esencial del derecho por el doctor David Lobatón Palacios a quien he citado en mi tesis que es mi libro y al que me remito para cualquier duda sobre este tema creo que hay que estudiar más la justicia militar primero desde el punto de vista doctrinario para saber exactamente si se pueden estos cambios políticos sociales económicos acomodar a ella no voy a compararlo con la legislación civil ni con la penal ni con la administrativa también ha tenido sus propias deficiencias pero creo que ha habido muchos intereses políticos a veces para llevar el tema por donde no se debe y mucho de esto parte del hecho de que se cree que sigue siendo un fuero personal estamos hablando de una realidad de hace ya un siglo o más de un siglo no existe eso y creo que la preocupación a futuro debe ser que haya un mayor análisis doctrinario pero sin buscar que los jueces y los tribunales militares estén dentro de lo que contempla la organización de la ley orgánica del poder judicial porque creo que primero hay que entender que ya en casos comunes no se aplican muchos de los principios jurisdiccionales y en todo caso la visión tendría que ser a partir de los casos y no tanto a partir de los operadores de los que estamos hablando lo cual no debe confundirse obviamente con el concepto de fuero personal te agradezco Esteban tu pregunta espero haber podido satisfacer tus inquietudes Quería mencionar algo Ernesto nomás yo sé que de Iure el fuero en la jurisdicción militar no operado como un fuero personal pero de facto sí o sea si uno revisa por ejemplo durante el conflicto armado interno en los ochentas inicios de los noventas de los cientos de casos de habeas corpus que se presentaron por detenciones extrajudiciales creo que solo dos o tres fueron admitidos ¿no? y digamos la detención extrajudicial por las fuerzas armadas era era un ámbito digamos que se podía decir que era delito común ¿no? secuestro este sin embargo digamos como había una posición de fuerza mayor de las fuerzas armadas operaba este privilegio de facto ¿no? donde los jueces civiles de la jurisdicción ordinaria se abstenían de conocer estos casos ¿no? entonces esto es algo que yo creo que debemos tomar en cuenta más allá del plano jurídico y un poco los intentos de acotar la jurisdicción militar han sido una respuesta después del 2000 a esta situación ¿no? que se dio sí algo quería decir Esteban lo de las rondas campesinas el hecho de que la constitución se contemple esta legislación especial para las comunidades campesinas y nativas no significa necesariamente que directamente tenga que ver específicamente hablando del asunto de los ronderos campesinos ¿ya? hay que tener cuidado también con el manejo de los términos porque eso podría llevar a confusiones bastante graves ¿no? yo creo que sí existe efectivamente la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas pero tiene que ver con a veces costumbres acentrales o prácticas repetitivas que se han ido haciendo de generación en generación para juzgar los casos sus comunidades el tema del sistema de seguridad de las rondas campesinas es un tema que evidentemente debe entenderse dentro del enfoque de que las fuerzas armadas ¿no? serían la principal el principal es el sistema de seguridad y de defensa que tiene nuestra nación para proteger todo acto delictivo que se dé ¿no? dentro de un estado de derecho como el que estamos pero evidentemente no se puede negar el papel también que ha tenido las rondas campesinas para poder apoyar sobre todo a los gobiernos locales en algunos casos para defenderse de ciertos males pero la realidad urbana muchas veces es diferente a la realidad rural y ya no quiero ir más allá porque sería salir un poco del enfoque que yo he planteado ¿no? y del tema de la jurisdicción militar eso era lo que quería decir gracias bueno yo esto respecto a tu pregunta Esteban creo que bueno yo he dividido tu pregunta en dos no has hecho un comentario largo y luego has hecho una pregunta respecto al comentario es muy errado y equivocado y te voy a dar dos ejemplos esto el primero es un piano esa idea de que el derecho romano era más práctico y ese desarrollo me pareció con todo respeto no sé si es tu culpa o es culpa de los que te han formado yo prefiero yo no he dicho yo no he dicho era mi percepción yo prefiero pensar lo primero que lo segundo es una percepción que se ha difundido una percepción una percepción bueno eso de ahí de por sí ya es erróneo es una percepción esto no es una afirmación percepción y afirmación son no digo que esa lectura de que el derecho romano estaba al margen de la especulación filosófica está extendida en la la lectura que ha hecho en dónde en dónde está extendido porque que yo sepa en Chile no lo está que yo sepa en Argentina tampoco si me dices que en Perú está eso presente yo creo que podríamos discrepar pero vayamos al punto que quiero ir y justamente quiero romper ese mito que hay voy a romperlo ahorita te voy a poner dos ejemplos uno es el piano y el otro es gallo vamos con el piano y la definición de lo que hace esto de la herencia el apetitio hereditatis que esto que es para un piano herencia todas las cosas de la herencia sean derechos que es que la herencia son los derechos y los cuerpos y ahí está el presente de la filosofía que es un cuerpo lo corporal es lo que se puede tocar y lo incorporal es aquello que no se puede tocar si eso no es filosofía que es te voy a poner otro caso gallo y las yuria que es para que es para gallo la yuria son aquellos objetos jurídicos que no se pueden tocar que es eso si no es filosofía entonces quiero pensar que es una idea de formación o es su o un esto de formación de las personas que te han enseñado derecho romano y no algo esto no 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 una mala lectura esto tuya otro punto he mencionado que Juan Brito es el círculo de Álvaro de Doros ¿no es cierto? bien te voy a poner esto o te voy a dar una fuente por así decirlo Álvaro de Doros tiene una tesis que es una tesis doctoral que se llama la Constitutio Antoniana ¿ya? en ese texto está presente como las ideas esto de también de todos juristas su pleno y gallo están presentes en esta Constitución Antoniana ¿ya? esto y también se trabaja lo que es filosofía esto así que esto lo que hace Guzmán Brito que existe en tu comentario también presente de que es algo retador o sea no es tan cierto es decir sí o sea Guzmán Brito sí para mí me parece lo que más me parece innovador lo más innovador esto de Guzmán Brito es esta diferencia entre entre el derecho romano la concepción de derecho romano y la concepción de derecho natural eso eso para mí es esto lo más importante de ese segundo texto que te he mencionado esto y bueno esto eso a eso eso creo que responde claramente tu comentario y a la par es tu pregunta bueno y muchas gracias gracias por vuestra participación por favor tenemos más preguntas tengo entendido que en el chat hay algunos que han puesto sus preguntas lamentablemente yo tuve un percance al igual que Ernesto se congeló la imagen el servicio de internet me falló y tuve que salir y al reingresar ya no cuento con las preguntas en el chat por favor quienes han escrito en el chat si no las vuelven a escribir mejor sería que las planteen de forma verbal me parece que también el doctor Renzo Nores tenía algunas preguntas por ahí y quienes deseen dar o hacer formular sus preguntas por favor es el momento de participar y solamente hacerles el recuerdo de lo siguiente por favor al formular nuestras preguntas y al absorber las mismas procurar hacerlo con la mayor cordialidad posible gracias sí sí está bien nos falta el audio del doctor Renzo sí sí doctora sí no solamente más que una pregunta era simplemente bueno agradecerle primero tanto a Tony como Ernesto por las presentaciones han sido muy interesantes y han comentado cosas que para mí han sido muy enriquecedoras solo en el caso de la presentación de Tony pues quería mencionar que el doctor Alejandro Guzmán Brito fue muy amigo del Perú estuvo en los años noventas creo incluso fines de los ochentas enseñando en Lima en la Universidad Católica en la escuela de graduados y además yo recuerdo incluso el año ochenta y nueve noventas años muy convulsionados en la historia peruana él estando en Lima lo cual para muchos extranjeros era un país pues violento complicado ustedes imaginarán panorama violento de esa década y luego ya en los noventas él con Carlos Salinas Araneda que es otro gran profesor en la Universidad Católica de Valparaíso promovieron un encuentro de profesores chilenos y peruanos intercalados en Santiago perdón en Valparaíso y en Lima y eso fue una gran iniciativa que lo honra a don Alejandro y también a Carlos que ha sido el otro gran pilar de los estudios de derecho canónico en este caso en la Universidad Católica de Valparaíso y naturalmente hay toda una generación enorme de romanistas en Chile está Alamido de Ávila que es uno de los grandes gestores del derecho romano y talomerelo en fin es una lista muy larga en parte también porque los cursos de derecho romano son obligatorios en las facultades de derecho aún en Chile y ya no lo son en nuestro país o sea al digamos modernizar la currícula en nuestro país cada vez hay menos cultivo de las disciplinas históricas supuestamente sustituidas por disciplinas contemporáneas y eso pues tiene puntos a favor y puntos en contra entonces quería simplemente agradecerle a Tony por su semblanza y simplemente pues quería mencionar este dato y en el caso de Ernesto quería agradecerle su participación en realidad más que digamos una reseña de su libro escrito y publicado hace 10 años era un poco una discusión sobre el derecho militar desde una perspectiva filosófica histórica y de vigencia actual sobre todo hoy cuando ya empieza a circular en la academia peruana el concepto de terrorismo de estado y la otra cara del terrorismo siempre hemos tenido la cara del terrorismo digamos de sendero y del MRTA pero hoy se empieza a hablar del terrorismo militar y en particular del terrorismo de la marina se habla ya de acciones terroristas en los años 70 incluso a propósito de la digamos de la pues renuncia y luego entrevista a Héctor Béjar que fue pues canciller entonces son temas que creo que yo creo que pueden invitar a pensar a reflexionar evidentemente hay visiones políticas detrás pero que creo que le dan pues una una mirada a estos temas y bueno eso era todo lo que quería decir y muchas gracias por la oportunidad y Miluska te felicito por la coordinación del evento permiso gracias a todos ustedes tenemos la participación por orden de levantada de mano a Angélica y luego a Ernesto hola ¿qué tal? si este ¿se me escucha bien? si si ok gracias buenas noches con todos este mi pregunta es para Ernesto por también problemas de conexión no escuché algo que me llamó la atención al principio y era porque o sea no me quedó muy claro el porqué de la separación de una específica justicia militar y con ello la creación del código penal militar fue por la por la república aristocrática mencionaste algo así Ernesto entonces no sé si fue ese el motivo o hubo alguna otra razón eso es todo si este podría repetir tu pregunta por favor no la he escuchado bien te la agradezco si por favor si te he interpretado la la comunicación por favor repítela si no hay ningún problema no me quedó muy claro el porqué de la separación de una específica justicia militar y la creación del código penal militar escuché en la en la presentación que fue por la por la república aristocrática entonces quería saber si ese ese fue el único motivo o hubo algunos otros motivos detrás de por qué la creación del código penal militar gracias angélica por tu pregunta lo que te puedo decir es lo siguiente tú tratas de hacer una diferencia si no corrígeme entre lo que es justicia específica militar y el código penal militar ¿no? para que exista la justicia penal militar no tiene que haber necesariamente un código penal militar lo que tiene que hacer una justicia especializada en lo militar es ver los aspectos correspondientes al delito de función que es el sustento por el cual existe la justicia militar acompañado de los principios procesales como lo de garantía independencia e imparcialidad ¿tiene que haber una ley que lo regule? sí pero el tema de los códigos no está en función a que porque existe un código necesariamente tenga que haber esa especificidad a la que te refieres son conceptos totalmente distintos y respecto a lo de la república aristocrática la república aristocrática como contexto político no tendría ninguna relación con los conceptos que acabo de explicar eso es lo que te puedo decir porque estamos hablando del panorama de la época en todo caso la misma suspensión que sucedió en el estado para muchos órdenes cuando hubo levantamientos políticos o revoluciones se dio también para el caso de los jueces y de los operadores de derechos pero una cuestión que tenga que ver de manera directa con ello no es algo que yo diría que tuvo esa relación ¿no? en todo caso hay que diferenciar bien que estos conceptos no tienen que ver necesariamente con una cuestión política así es eso es lo que quería decir gracias Ernesto ok alguna otra pregunta incluso acá tenemos un comentario de Esteban lo leo o tú mismo Esteban lo planteas quisiera ilustrarlo ¿no? de nuevo yéndome al contexto político y social que yo creo que es importante para entender al derecho la adopción de esta nueva legislación sobre la jurisdicción militar en 1898 se dio dentro de un paquete más amplio de reformas militares fundamentales durante la república aristocrática reformas que tuvieron consecuencias trascendentales no solo en el ámbito militar incluso en el cultural probablemente una de las medidas más con mayores consecuencias socioculturales fue el establecimiento del servicio militar obligatorio en 1898 algunos dicen que el patrón de machismo popular peruano viene de la experiencia masiva digamos de la población en los cuarteles pero bueno más allá de eso fue un paquete muy significativo fue la ley del servicio militar obligatorio fue la creación de la escuela de oficiales fue el establecimiento de una carrera militar profesionalizada y todo en el marco de esta misión militar francesa que llega durante el gobierno de Piero que busca organizar un ejército unas fuerzas armadas sobre patrones franceses napoleónicos entonces el contexto de la república aristocrática para entender esta ley es importante porque se da en el marco de esta gran reforma militar Ernesto creo que tú también quieres participar otra vez sí 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 este a ver Esteban está bien ¿no? el tema de la cuestión militar francesa ya acá me hace un comentario angélica no pues no era un paquete no era un paquete no es una manera un poco coloquial de decir no 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 eso no era pues el tema es que yo lo entiendo así puedo también tener el beneficio de la duda lo de Pablo Clement y las autoridades militares francesas que vinieron fue efectivamente para hacer una serie de cambios técnicos pero esa relación que tú tratas de hacer con el tema de que la creación de un nuevo ejército también evidentemente estuvo influenciada un poco por los patrones sociales no sé si tendría normas de configuración de ese ejército para afectar los tipos penales que se pudieran establecer creo que no esta legislación estaba basada y creo que lo mencioné está en el libro el código penal militar francés el código penal militar español respectivos vigentes de la época y a partir del análisis de estas normas se hizo un proyecto legislativo que finalmente fue aprobado ¿no? Pero Ernesto el marco más amplio que se da en el siglo diecinueve en España en Francia en Perú en Venezuela en Chile es la aparición de un ejército permanente de acuerdo profesionalizado y basado en el servicio militar obligatorio entonces es verdad que básicamente se tuvo en cuenta una legislación importada pero también se estaba adoptando un nuevo modelo de ejército ¿no? Entonces es una legislación que responde a una nueva concepción de las fuerzas armadas ¿y tú cómo relacionarías la aparición de estos tipos penales militares en el código penal militar con el tema del ejército permanente o la manera como estaba organizado este ejército permanente? No soy un especialista en el tema pero bueno en un ejército permanente que se basa en la conscripción en el ejército de conscriptos obviamente delitos vinculados a la deserción son reprimidos con mucho rigor y detalle ¿no? Este y digamos es un ejército que se relaciona con más ámbitos de la vida civil ¿no? Porque invade más ámbitos de la vida civil este modelo decimonónico del ejército ¿no? Que claramente digamos también esta reforma de la justicia militar se da en un cambio del modelo de ejército contemporáneo ¿no? Que es el fin del servicio militar obligatorio la reducción de los de las fuerzas armadas y un poco el cambio de rol pero digamos hay que entender estas reformas legislativas en este contexto más amplio Yo no sé si tú sabes Esteban que en el año mil ochocientos sesenta y cinco un proyecto de código de justicia militar muy bien elaborado yo no lo revisé para el libro pero está el texto de ese proyecto creo que me parece en la biblioteca nacional ¿no? y un poco habría que analizar también este este concepto de ejército permanente en esa época si lo trajeron ellos entonces ¿qué hubiese pasado? me pongo en un caso de Contristor historia práctica si hubiese entrado en vigencia este código del ochenta de mil ochocientos sesenta y cinco tal vez la evolución de la justicia militar hubiera sido otra ¿qué opinas tú sobre eso? No soy un experto en el tema pero lo único que puedo añadir es que el asesinato de Manuel Pardo en mil ochocientos setenta y ocho fue porque estaba haciendo lobby para una reforma de las leyes sobre la carrera militar que apuntaban a la profesionalización del ejército ¿no? y bueno hay quienes afirman que hubo un complot digamos de militares de mandos militares que se oponían a la meritocracia ¿no? que estuvieron detrás de esos asesinatos ¿no? entonces digamos no era un tema pacífico ni neutro ¿no? era un tema bastante candente en esta época y probablemente yo creo que la guerra del pacífico un poco empujó a la reforma militar ¿no? porque digamos este modelo de ejército más de modelo de milicias de montoneras ¿no? este poco meritocrático que hubo durante la república este bueno mostró sus limitaciones de una forma bastante trágica ¿no? entonces esto yo creo que alentó este las reformas de corte napoleónico digamos en las leyes penales militares si se habla del salteamiento de la destrucción de hilos telegráficos se recoge un poco los cambios tecnológicos de la época eso si sucede por los tiempos ¿no? en los cuales se dicta ¿no? pero si una ley pues tiene una vocación de permanencia no podemos partir del hecho de que cambia pues el telégrafo cambia el no sé la modalidad de delincuencia y por eso vas a cambiar todo el código ¿no? creo que eso ya respondería a otras realidades respondería a otra cuestión pero es verdad que la introducción del ejército permanente influye pero yo creo que lo que tú tratas de encontrar es como esta esta cuestión social afecta también la misma elaboración del código es verdad que el código busca responder una realidad social pero también tuvo esta influencia de estos códigos extranjeros ¿no? claro que si uno se pone a pensar el código francés entonces ¿qué fue lo que pasó? no eran realidades parecidas al final la letra de la ley no se cumplió pero lo cierto es que era ese el modelo y era la misión militar francesa ¿no? pero la idea de ejército permanente sí pues pudo haber hecho creer que la evolución pudo haber sido otra pero lamentablemente fue un código que tuvo yo diría excesivas transformaciones yo sinceramente creí que el código del ochenta de mil novecientos ochenta iba a seguir vigente pero me equivoqué y cambió ¿no? no, es una opinión personal ¿no? yo puedo estar realmente en un error graso ¿no? pero eso es lo que yo creo bueno, hay que opinar ¿no? hay que decir un poco los puntos de vista sí, eso es lo que puedo decir ¿no? así es bueno, alguna otra pregunta o algún comentario o algún aporte tanto para Tony como para Ernesto bueno, yo quisiera hacerle en realidad una pregunta a Ernesto ¿no? me gustaría que no sé si podría ampliarnos con cierta capacidad de síntesis lo que en algún momento nos planteó en su ponencia respecto al caso de Atahualpa y cómo se estuvo viendo en cuanto a la justicia a la impartición de la justicia militar en la época del virreinato no sé si Ernesto podrías darnos alguna ampliación respecto a sí, claro que sí Miluska yo me resistí le soy sincero un poco a pesar de que como dije antes las ciencias que puede tener una tesis de licenciatura a entrar un poco en el tema del análisis de este caso para la tesis porque sabía realmente que era chocar ¿no? como una como una cuestión que propiamente no tenía un expediente o no tenía digamos un cuaderno procesal que lo sustentara ¿no? lo cual podía hasta llevar a creer que esto fue una pantomima de juicio pero se sabe por datos que hay ¿no? de las crónicas y también por un interrogatorio que ofrece el Inca Arcilaso de la Vega que para muchos que para varios especialistas ¿no? pasa al terreno de la fábula que esto podría haber sido parte del proceso yo lo lo enfoqué porque el doctor José Antonio del Gusto en su obra de Pizarro no estudió no terminó la carrera de Derecho pero bueno tenía conocimiento de Derecho le pareció que sí tenía visos de legalidad una cosa es decir que hay visos de legalidad una serie de vamos a decirlo así supuestos que se estarían cumpliendo pero otra cosa es hablar de la validez de un juicio y yo me refiero al tema de que tal vez es interesante por el hecho de que un tribunal militar haya sido el que sea el que probablemente empezara a decidir el curso de la justicia en el Perú esa es la parte un poco interesante o o de repente relevante de todo esto porque si era pues una acción dentro de la conquista ¿no? probablemente pues uno hubiera dicho que la idea de derecho acá o la idea de la justicia o la idea de que había un fiscal un defensor era simplemente parte un poco de esta fiebre que había por parte de los españoles a veces que llegaban de justificar sus acciones y pretender todo este oro y riqueza para llegar pues a la obtención de grandes ganancias y en realidad esta figura legal se acomodaba un poco al estilo de la conquista y a la manera de combate pero mi idea fue esa ¿no? mi idea fue esa iniciar un poco el derrotero para que este tema se empezara a discutir años después yo vi en el peruano un artículo de Francisco del Solar un historiador de hecho lamentablemente ya fallecido hace varios años ¿no? sobre el tema sobre el tema y que decía claramente que esto había sido básicamente una cuestión política que Pizarro tenía el título de gobernador pero que el juicio no tenía pues ningún tipo de legalidad en absoluto que era lo del regicidio no existía las figuras del derecho español tampoco estaban vigentes ¿no? muchos quisieron encontrar una especie de figura del derecho natural asociada a la cuestión de tirano acá que tampoco existió ¿no? de tal forma que yo creo que la última publicación sobre este tema de Alejandro Cruzado Balcázar sobre el proceso Atahualpa y unido esto en el tiempo al trabajo de Loman sobre el proceso de Atavalipa nos hace ver que en realidad es un juicio que desde mi punto de vista no cumplió los requisitos mínimos para ser considerado como tal yo creo que el doctor del gusto lo que trató un poco de buscar en su libro fue crear la idea de que se intentó digamos con la conquista también crear un sistema de justicia a través de estos tribunales ¿no? pero lo cierto es que todo estuvo muy lejos de ese objetivo todo estuvo muy lejos de ese objetivo y yo personalmente encontré una opinión que esto ya hasta puede ser parte de la anécdota histórica de este mismo especialista en el sentido de que probablemente el expediente si es que existió llegó al archivo de lo que era la audiencia de Santo Domingo que no existía pues la de Lima no habían llegado allá los españoles y que probablemente las hojas del expediente las hojas del expediente debieron llegar allá una vez que se terminó evidentemente con la sustentación de las actas del proceso pero esto es parte de ese terreno pues a veces la contrahistoria de creer que pudo haber pasado si las cosas hubiesen sido distintas que ingresamos sin embargo creo que el expediente si existió desde mi punto de vista es como lo que sucede ahorita con algunos trabajos de investigación o algunos expedientes judiciales que se sabe por personajes de la época que pudieron haber existido pero que después lamentablemente desaparecieron no disculpe que lo digan pero los incendios los desastres naturales los problemas relacionados a las inclemencias de la naturaleza existen existieron en todas las épocas y es probable que si este expediente era un expediente corto que no tenía muchas hojas haya desaparecido lamentablemente lo del interrogatorio de Garcilasu entra dentro del terreno de la fábula porque no hay manera de conectarlo con ningún expediente sin embargo a mí si me pides una opinión personal yo creo que Garcilaso sí conoció el expediente a mí me parece que sí existió otra cosa es que el juicio lamentablemente incurrió en serios vicios procesales y de derecho sustantivo y cayó en una falsedad tremenda no fue un acto político una manera de justificarle al soberano la muerte de Atahualpa y creo que los españoles fácilmente pudieron recibir la peor de las sanciones lamentablemente tampoco se tomó el tiempo para poder llevar esto a instancias mayores y solo se sabe de una carta en la que el rey expresa su pesar por la manera como falleció el himno Pizarro sabía muy bien así como sucedió con Cortés en México que capturando al gobernante al que era la máxima autoridad ahí tenían la conquista prácticamente ganar lo que creo que era un peligro para él era mantenerlo vivo pero eso no quiere decir que el juicio por eso se justifique al contrario fue un acto digámoslo así desde mi punto de vista inhumano y fue un acto que no respondió a las leyes de la época y creo que si Atahualpa merecía ser procesado era dentro de la legislación propia de ese dentro de las normas o el sistema penal que un especialista también en estos temas me hubiera gustado que esté acá el doctor Manuel Cueto que alguna vez expuso sobre esto era dentro de un sistema penal incaico pero no los españoles no les correspondía hacer esto una muestra más de sus abusos y de cómo ellos quisieron manejar esta conquista de acuerdo a muchos de sus intereses personales eso es lo que te puedo decir muchas gracias Ernesto como siempre muy interesante y la verdad de que realmente hay mucho que decir y definitivamente pues fue un hack al rey lo que pasó en ese momento en ese momento histórico pero un hack al rey en donde en definitiva no se tomó en cuenta no solamente la ley y o las disposiciones de la época sino el simple hecho de que bueno no se tenía los conceptos ni la filosofía que se tiene hoy en día de lo que es un ser humano los derechos que tiene el ser humano como tal claro son épocas distintas pero aún así había legislación de la época que tampoco fue tomada en cuenta y no hubo un debido proceso muchas gracias Ernesto bueno no sé si hay alguna pregunta más para que ya procedamos creo yo a terminar este interesante evento también darle las gracias a Esteban por su participación no sé no sé si alguien más este desea participar tanto para preguntar a Tony como a Ernesto bueno me parece que no habiendo ninguna participación más procedemos habiendo contado con las participaciones excelentes de los expositores a quienes se les agradece así como con la atención y agrado por este evento de los interesados asistentes por los que también se les agradece por vuestra amable asistencia y de esta manera se concluye el mismo a nombre de nuestro grupo de investigación y de mi parte la doctora Milus Querencia aguardando contar con ustedes para los siguientes eventos académicos buena noche buenas noches para todos les agradezco su presencia amable